Como ya se había informado, los delincuentes tienen en jaque a los habitantes de la calle Toyama, en la colonia Joyas del Oriente de Torreón. El pasado 16 de marzo, ladrones forzaron la entrada principal del domicilio marcado con el número 8978 y sustrajeron objetos de su interior. La vivienda tiene dueño, pero casi nunca asiste, por lo que habitantes de ese sector hacen un llamado al propietario para que revise su casa y, de ser posible, tome medidas para evitar futuros atracos. Vecinos de esa calle contrataron a una persona para que soldara las puertas de ese domicilio en lo que aparece el dueño. Lamentablemente, esto no fue suficiente, ya que los amantes de lo ajeno ahora, a través de la azotea, ingresaron al patio para arrancar las protecciones de la ventana. Vecinos llamaron de inmediato al 911 y oficiales de seguridad pública municipal acudieron. Los ladrones lograron escapar, no sin antes dejar parte del botín sobre el techo. Hechos ocurridos a las 3 de la madrugada del jueves 23 de marzo. Un motociclista, después de sufrir un accidente y terminar lesionado, logró detener al presunto responsable luego de que este pretendiera huir del siniestro. Los hechos ocurrieron cerca de las 8 con 45 minutos de la noche del jueves en la colonia Las Torres. Según manifestó Juan Jesús Silva, conductor de la motocicleta, él iba en dirección al oriente sobre la avenida Juárez. Y al llegar a la altura de la central camionera, una camioneta en color arena tipo pick-up dio vuelta a su izquierda sin precaución, por lo que le cerró el paso y no pudo esquivarla y se produjo la colisión. Luego del fuerte golpe, Juan Jesús cayó a la carpeta asfáltica y la camioneta huyó del lugar. El afectado pidió apoyo a otro motociclista que pasaba por el lugar y juntos le dieron alcance a la camioneta en la misma avenida Juárez, pero a la altura del bulevar Las Torres. Ahí, una patrulla de seguridad pública municipal detuvo al conductor, presunto responsable de nombre Eleazar Adame Reyes, quien iba en la pick-up. Una ambulancia acudió para atender al motociclista y peritos del Tribunal de Justicia Municipal tomaron conocimiento de los hechos.